Jennifer me la estaba mostrando también por ahí la de Karen pero sería la otra voy a dibujarla no me va a quedar tan bien ¿qué color es la figura 4? verde ¿es la verde o es la morada? ¿cuál es? la verde ok, ajá a ustedes les quedó algo así pero más bonito, ¿cierto? sí, señora a todos, a María José ajá, la de Jennifer ahí pero la coloreaste de verde ¿de qué color Jennifer? la coloreaste de verde la coloreaste de verde se quedó muy bonita listo, entonces, muy bien bueno, lo siguiente pues era fácil no era responder las preguntas entonces pasemos a lo que les dije que íbamos a trabajar hoy la figura 7 ¿la revisaron o no? sí, señora ok, ¿quién más además de más que la revisó? pero entonces, ¿en qué consiste? consiste en que ahora nos dan son las vistas de las figuras que son estas y ustedes deben armar la figura a partir de la vista ¿sí? entonces, por ejemplo aquí, ¿qué les decía? yo hice la figura señora, sí con las fichas pero no fui capaz de dibujarla ah, sí yo también yo también si quieren, armen la figura armen ahí la figura con el lógicubo ¿cómo hicieron? ¿tienen algunos pasos o algo así para armar la figura? ¿o ustedes arrancan a armar la figura con todas las piezas? yo sí doy la figura pero, sí los pasos que yo hace aquí es primero mirando cuál es las cómo está la figura de frente después tratando de acomodar las fichas cómo se vería desde arriba y después del lateral izquierdo ah, se empezaste en orden sí, señora ¿alguien empezó en orden? ¿alguien dijo no? pues también yo, digamos yo empezaría como por la de arriba o no yo empezaría por la de arriba sí, yo empecé desde arriba y por qué empezaste desde arriba pues, no sé porque me queda más fácil ¿por qué? ¿qué nos da la vista superior? que la misma desde arriba ¿qué nos da? o sea, ¿nos da más detalle o algo así de como alguna pieza o no? no sé porque empezaron por la de desde arriba ¿sí me escuchan? sí sí o sea, digamos ustedes ¿cuál de las tres vistas les da más detalle o más información sobre sobre la la posición de las piezas? ¿la de arriba? sí, desde arriba ¿de qué pieza da detalle de la posición? ¿cuál se ve ahí explícito cómo va la pieza? ¿cuál vista nos muestra ahí? mire así así va tal pieza nos dice una vista ¿no? la de arriba la de arriba nos dice cómo va esta la de color madera ¿cierto? ajá nos dice va así pues así listo entonces ahora sí ¿ya no me dieron la figura? sí señora a ver muéstrenle la 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 da la 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 imagen la está mostrando ¿quién más da rumbo? a mí me quedó igual a la de Maffi bueno la imagen me quedó igual a la de Maffi ¿quién más? bueno entonces entiendo que entonces Jennifer ni María José la tenían armada pues yo tenía yo me quedé por la de arriba por la ¿por la vista? sí ¿qué figura te salió? ¿qué figura te salió? ¿qué figura te salió María José? ¿y Jennifer? ¿la pudiste armar o no? ah ok bueno sí profe espere ah ok listo hay que tener en cuenta eso que no es con cada vista hacer una figura sino con las tres vistas armar una sola figura sí porque entonces sería como difícil ¿no? o sea como que no tendría un poco de sentido ponernos a armar una figura con cada vista porque pues ¿qué podríamos armar? armaríamos en realidad una vista ¿no? una figura entonces sí bueno como la tenía Mafe pues miremos a ver si a Mafe le quedó bien armada o no Mafe ¿la puedes volver a colocar? ¿o Karen? ¿pueden volver a mostrarnos la figura? listo Mafe ¿nos puedes mostrar la vista frontal de tu figura? ambas Mafe y Karen entonces en la vista de Mafe y de Karen se ve un hueco después se ve una morada y una naranja muy bien como se ve aquí en la como se ve acá y después se ve tres de color de color madera listo muéstreme la vista desde arriba mire Karen la giró entonces ya le quedaría mal lo que uno hace es que está de frente y sube el celular o bueno con lo que me estén mostrando ¿qué entiendes lo que te quiero decir Karen? o bueno o bueno o gira la figura es que mira según lo que yo veo tu figura tiene dos naranjas y después una color madera y acá yo tengo que son dos moradas y una naranja Mafe tiene dos moradas y una naranja Jennifer también como que tiene dos moradas y una naranja Karen no sé si me has entendido mira si quiere mira como la está mostrando Mafe ahora muéstrame la tuya así o sea por eso si uno tiene así de frente y sube el celular yo no puedo tenerla de frente irme para el lado izquierdo y subirlo porque no estaría mostrando la vista superior bien estaría mostrando la vista superior sí pero no la estaría mostrando bien orientada ahora sí Karen muy bien Jennifer también listo entonces dos moradas una naranja aquí dice dos moradas naranja y después una morada una color madera y una naranja muy bien y después tres de color madera súper bien listo ahora muéstrame la vista lateral izquierdo listo una morada y una una morada y una naranja y después dos moradas y una color piel súper bien listo María José la pudiste construir sí bueno ahora sí a ver voy a presentar yo acá voy a mostrarles cómo la podemos dibujar dibujar ahí están viendo mi pantalla ¿no? la otra pantalla que yo tengo sí señora mire ay aquí sí sí ahí ya están viendo mi figura ¿cierto? yo la armé igual que la de ustedes sí ya la vimos y esta esta es la vista frontal ¿cierto? sí entonces ustedes la ponen ahí en un solo sitio y la pongo así y esto y esto es lo que yo tengo que empezar a dibujar en la cuadrícula de esta manera que aquí está como la la esquina la arista esta y así es como yo la empiezo a dibujar ¿si me entendieron o no? o sea esta es mi vista frontal tiro diría que es unos 45 no 30 grados y esto es lo que debo dibujar en mi cuadrícula isométrica entonces intenten ustedes dibujarla y me muestren ya están intentando dibujarla sí señora ok apenas tengan algo me muestren eso y está ok es que se eso es eso se se Gracias. ¿Cómo van? No, yo no soy capaz. A ver, voy a empezar. ¿Qué va a dibujar? Yo me quedé en una parte. ¿Acaso la termino? Entonces, la esquina. Tiene tres cubos, ¿cierto? Y aquí esta también tiene otros tres cubos. ¿Sí? Sí, ya me dio. Ok, de altura aquí tiene un cubito. Y me voy también a acá normal. Esta sería esta es madera. Acá en esta esquina ya no tiene un cubo, aquí no tiene dos cubos. Ah, pero tiene un hueco. Ya tiene esto aquí. ¿Ya la ven ahí más o menos? Pues a mí sí más o menos me dice. Pero no sé si me haya quedado bien. A ver, muestre. Sí, sí. Sí, va bien. Te falta es como lo que yo tengo dibujado. Te falta lo que yo tengo dibujado. Y a mí me falta lo que tú tienes dibujado. Miren, esta sería la figura. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí o no? Yo ya la hice. Ok, ¿te quedó así o no? Sí, señora. A ver, muéstrame. Es que veo que, no sé si lo tiene, María José, es que te falta esto. Esto se va a poner aire amarillo. Sí, como la altura. Ok, ¿quién más la tiene esta? Ajá, María Fernanda. Sí, muy bien. Entonces, digamos, ahí solo faltaría empezar a colorearla. Entonces, esta es morada. Cierto. ¿Así, Juliana? Ajá. Veo que tienes unas líneas punteadas. No son necesarias. Sí, es que los cubos que nos enseñan a hacer a nosotros, las vistas, bueno, más o menos las que no se ven, se hacen así punteadas. Sí, pero es como esto, digamos, si yo estoy dibujando un cubo. Sí, ahorita la puedo colorear y entonces... Estas que van aquí hacia adentro, sí, punteadas. Pero en este caso no es necesario. O sea, no es necesario hacerle eso. También hay que tener en cuenta que esto... que uno debe hacerlas completas. Digamos, si yo le quito esta línea de ahí, pues ya como que le falta, ¿no? ¿Usted era la línea que quité o no? Entonces, debe estar todo completo. Y ustedes después lo colorearían. Entonces, si les quedo así o no, o tienen alguna pregunta, o no entienden nada. Pues por mi parte no hay ninguna pregunta. Ok, listo. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar con la 8? Bueno, entonces, vamos a la 8. ¿Ya la armaron o no? ¿Pudieron armar la figura 8? Ya la estoy armando. Listo, listo. Entonces, les voy a dar 4 minutos para que la... ... ... ... ... Gracias. 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 Esperamos un minuto más y la mostramos todas a la vez. ¿Listo? ¿O ya no falta ninguna por armarla? ¿Falta alguna por armarla o no? Niños, bueno, va a tomar eso como que no falta ninguno. Entonces, si quieren, me la pueden empezar a mostrar. Ahí ya me la están mostrando. María José también. María Fernanda también. Faltaría, creo que, Jennifer. Jennifer, ¿tienes alguna pregunta? Jennifer, ¿tienes alguna pregunta? Jennifer, ¿es por ahí? Sí, profe. ¿Fiste capaz de armarlas o no? No, señora. Ok. ¿Qué se te dificulta el momento de armarlas? No, 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 no puedes. ¿Con qué empezaste? Pues, primer paso sería como mirar cuáles son las piezas que voy a utilizar. O sea, miro las vistas y saco. Voy a utilizar la de color piel, la roja, la amarilla, la azul y la negra. ¿Cuál es la vista? ¿Cuál es la vista para las niñas que ya lo armaron? ¿Cuál es la vista que más detalle me da sobre las piezas? La frontal. La frente me dice como, por ejemplo, va la de color madera, que se ve la amarilla. Para mí, la desde arriba. La desde arriba, porque la desde arriba es la que me muestra también más colores, ¿cierto? Me muestra todas las piezas y la muestra más piezas. ¿Listo? Entonces, pues, verifiquemos a ver, niñas, si las que ustedes armaron están bien o no. O sea, si cumplen con las vistas. Y de paso, Jennifer puede ir armando la figura de ellas. La figura. Entonces, si quieren, por favor, vuelvan a... Vuelvan a prender la cámara y me vuelven a mostrar las vistas. Pero, profesora, yo no veo la cámara de ninguna, solo veo la cartilla. Ah... Tal vez debes pasar, no sé qué debes hacer. No, no me puse. Y ya volteé el celular y se lo me deja ver en la cartilla. Ah... Ella en cuadrícula. ¿Alguna puede hacer el favor de tomar una foto y enviársela al privado Jennifer? No enviarla por el grupo. Al privado. Yo. Sí, para que, por favor, me hagan el favor. Para que me hagan. Ah, profe, ya, ya, gracias. Karen, ya. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces, prendan la cámara y me muestran la vista frontal de su figura. Ahí, Maju me la está mostrando. Las demás. Las demás. Las demás. Ahí, María José. Sí. Sí. Muéstrame bien la vista frontal, María José. Bájela más. Ay, se fue alguien. Párense, pues. Ay, se fue alguien. ¿Están por ahí? Hola. Mafe, ah. Bueno, va a trabajar con la de María Fernanda, que es la que me la está mostrando. Bueno, entonces, se ve una negra, tres de color piel, después una amarilla, una amarilla, una de color piel y una roja. Muy bien. Listo. Vista superior. Mafe. Mafe, me está mostrando la superior. Ajá. Quienes ser también la amarilla, una azul, una roja, dos negras, una roja y tres de color piel. Ajá. Muy bien. Y el lateral izquierdo. Ajá. Se ve la L amarilla, las dos negras y una de color piel. Ajá. Muy bien. Ahora, a dibujarla. Muéstrame cómo la colocarían para ustedes enseñar a dibujarla. ¿Qué fue lo que yo hice? Coloco de frente y lo giro. ¿Cierto? A ver. ¿Quien me muestra cómo la empezamos a dibujar o alguna la dibujó? ¿Están por ahí? Sí, ya les estoy empezando a dibujar. Ah, ok, bueno, dibujo. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Voy a anotar quiénes están aquí. Está Karen. Está Jennifer. Está Mafe. Y está María José. Yo a las... Por ahí a las cuatro les voy a escribir para que me muestren a ver si pudieron hacer la figura ocho o no. ¿Listo? O si lo pueden hacer antes, me mandan fotos. Bueno, pues estamos con ese trato de que si la hacen antes, me la mandan y si no, pues yo a los cuatro les escribo. ¿Listo? Bueno. Bueno, pues... para ver si en nuestra próxima reunión, que yo creo que sería el jueves, podemos empezar a trabajar con la cartilla de Tangra. ¿Listo? Vale. Bueno, profe. Listo. Bueno, entonces que tengan una excelente tarde. Y acuérdense de mí, que aquí no, a las cuatro les escribo. Listo, profe, lo mismo. Listo. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.